Música Bendiciones, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Miradas de Fe. Evelyn Bernal con ustedes. En esta oportunidad vamos a seguir continuando con cada uno de los programas anteriores. Padre, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, Evelyn. Feliz de compartir nuevamente contigo y con todos los hermanos y hermanas que cada semana con mucha generosidad nos permiten acceder a sus hogares a través de sus pantallas, tanto por Televida como por el canal católico de la familia. Como también por la voz de María, la voz que conduce a Cristo. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de esta República Dominicana y también fuera del país, a los que nos siguen también por las plataformas de las redes sociales. Sí, Padre Victoriano, como es de costumbre, queremos hacer una pequeña reseña, un resumen de lo que fue el tema número 36 que estuvimos conversando, que habla sobre el amor de Dios. Solamente el amor de Dios nos ayuda y nos cura todo. Dígame, ¿qué puede decirnos sobre ese tema que tratamos ya la semana pasada? Amar a Dios con todo tu corazón. Claro que sí. Estamos en este itinerario, decíamos, de iniciación a la vida cristiana. Todos estos temas que estamos tratando, lo que buscan es iniciarnos o reiniciarnos a lo que es la vida cristiana. Por eso no estamos haciendo teología ni estamos profundizando en estos temas, sino que como dos catequistas, pues estamos con mucha sencillez, buscando que nos entiendan, compartiendo estos temas de iniciación a la vida cristiana. Entonces, estamos hablando del hombre nuevo, que es el hombre que ha sido transformado por Cristo. Y este hombre nuevo que ha sido transformado por Cristo, es un hombre que está llamado precisamente a amar a este Cristo con todo su corazón. Y de esto hablábamos la semana pasada, de cómo podemos conseguir alcanzar, amar a Dios con todo el corazón. Y decíamos que amar no solo implica palabras, sino que hay que demostrarlo con acciones concretas. Y mencionábamos algunas de estas acciones que se deben poner de manifiesto a la hora de nosotros, demostrarle a Dios cuánto le amamos. Hablábamos de, por ejemplo, ir a misa, dedicarle tiempo, santificar la fiesta. Ser solidario tal y como lo fue. Exactamente, imitarle como lo imitaron de hecho sus apóstoles en su solidaridad, en su testimonio de vida. Y con relación a la oración, ser permanente en la oración. Exacto, la permanencia y la frecuencia, sobre todo con la que oramos. De estos modos, de esta manera, nosotros podemos mostrarle al Señor cuánto le amamos. No solo cuando le decimos, Señor, yo te amo mucho. Y nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí, sino con acciones concretas que diariamente o toda la semana, cuando se trata, por ejemplo, de la Eucaristía dominical, pues podemos dar estos signos que, de algún modo, revelen lo mucho que amamos a Dios. Así que de esto hablábamos la semana pasada, de cómo tú y yo estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón, así mismo. Bueno, señores, ya ustedes saben, y hoy ya, Padre, ya entrándonos un poquito en el tema 37, como lo dijimos a inicio del programa, hoy vamos a tratar sobre esta expresión que a mí, de manera particular, me llama mucho la atención, donde dice, mi padre, mi madre y mis hermanos. Esto es una expresión donde el Señor nos llama que somos sus padres, sus hermanos y su hermana cuando así hacemos la voluntad de Dios. También descubriendo el Evangelio que conduce a la comunidad más allá de los lazos de la carne y de la sangre, Padre. Claro que sí. Fíjate, Belín, que hablando de esta expresión, mi padre, mi madre y mis hermanos, si partimos de la primera figura, que es la figura paterna, la figura del padre, de algún modo, va marcando lo que es la identidad nuestra. Bueno, padres a nivel general, ¿verdad? Incluyendo papá y mamá, no solamente el papá. Pero el ser humano, desde que nace Evelyn, pues ya va creando, va configurando su identidad partiendo de la relación que tiene con sus padres. A veces, no sé si tú has escuchado la expresión que dicen, esa es igualita a su mamá. Y no solamente en el físico, sino en la forma como se expresa, cómo pelea, cómo hace las cosas. Porque lo que somos, nuestra identidad, la base de esa identidad la aprendemos, la asumimos de nuestros padres, que son, de hecho, con los que más convivimos. Las personas con las que tú más convives, con las que más tiempo pasas, son las personas que más influyen en tu vida. Entonces... Por eso que como padres, nosotros tenemos que saber lo que hacemos y decimos delante de los hijos. Claro. Porque ellos son esponja. Indiscutiblemente, ustedes, tú como madre, los hombres como padres, son la figura, el punto de referencia de los hijos. Pero, Evelyn, no solo los padres carnales van influyendo en lo que es nuestra identidad. Porque tus hijos, en el caso tuyo de tu niña, no solo la estás educando tú. Tu niña tiene también otras referencias que podríamos llamar otros padres. En el caso de los abuelos, en el caso de los tíos, en el caso de los vecinos, de los mismos catequistas, de los profesores, porque imagino que tú la tienes en la escuela. Sí, claro. O sea, hay un sinnúmero de personas con las que nosotros nos relacionamos ordinariamente que nos van marcando nuestra identidad, nuestra esencia, lo que somos. Lo que somos. Y nos marcan tanto de manera positiva como de manera negativa. O sea, cada uno, de repente tú en tu niñez tuviste una experiencia negativa con una persona que te maltrató, una persona que te habló mal, que te humilló, un profesor que... Y ya ese motivo para no seguir estudiando, no querer seguir estudiando. No, que te marca y eso a ti no se te olvida y de algún modo... Vive toda la vida muchas veces con ese dolor, esa herida. Indiscutiblemente. Entonces, de aquí la importancia que tiene la figura paterna y materna en la vida de todo ser humano. Porque justamente, sobre todo en los primeros años de infancia, cuando vamos creciendo y aprendiendo la influencia que tienen los padres, como tú bien decías, el testimonio que nos dan la forma, no solo como nos hablan, sino como nos tratan. Desde esta misma enseñanza y lo estamos formando. Claro, los padres nos van marcando no solo cuando nos hablan, o sea, en la forma de vestir, en su forma de actuar. A veces, como se dice, la palabra convence, pero el testimonio arrastra. O sea, que a veces hay padres que dan muy buenos consejos, pero hacen todo lo contrario a los buenos consejos que dan. Y a veces los malos ejemplos tienen más fuerza en el carácter, en la identidad de una persona que las buenas palabras. Así es, he escuchado siempre personas muy de cerca que dicen, no, 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 es que las cosas malas son las que se heredan. Son como más fuertes, se notan mucho más. Claro, indiscutiblemente. Entonces, en ese orden, esta figura del padre y la madre, por un lado, la primera experiencia que tenemos es con nuestra mamá. No solo porque ella nos ha llevado en el vientre durante nueve meses, y de allí hemos ido aprendiendo, o hemos ido consumiendo, no solo el alimento material que ella nos proporciona, sino también las emociones. Hoy en día la psicología demuestra que... No, porque mayormente, padre, es el tiempo. Los hijos duran mucho más con las madres. Aún tengan un horario de trabajo, muchas veces está al pendiente, llama al mediodía, qué tal, cómo está, cómo sigue. Y tú sabes con la tecnología que hay, videocámara, déjame ver qué está haciendo. Está haciendo tareas. Es decir, estamos, es como un vínculo, como te dice, de corazón. Estamos mucho, siempre mucho más cerca que a veces que el padre. Claro, y te decía, Evelyn, que hoy en día la psicología ha demostrado que cuando estamos en el vientre materno, no solo consumimos los minerales, las vitaminas, los alimentos que nos ayudan a crecer, sino que también consumimos las emociones. Cuando la mamá está triste, nosotros también consumimos esa tristeza. Cuando la mamá se enoja, nosotros también consumimos ese enojo. Cuando la mamá no nos quiere, en el vientre materno de ella, porque a lo mejor dice, quedé embarazada en este momento, yo no quería. Todo eso, el niño... Y todo pensamiento, especialmente ahora en este tiempo del aborto, desde que lo piensas, ya eso le está afectando al feto. Claro. Todas esas emociones. Indiscutiblemente. Entonces, la primera experiencia que tiene un ser humano es justamente la experiencia materna. La madre es el primer contacto humano que tenemos, y sin embargo, el padre viene siendo como esa segunda experiencia que nos va también marcando y de algún modo definiendo nuestra identidad. Así es, padre. Bueno, padre, hemos pesado con buen pie, porque estamos hablando de lo que es la paternidad. Madre, padre, queremos decirte a ti que siga ahí con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Enseguida retornamos. ¡Gracias! 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 Estamos de nuevo aquí en tu programa Miradas de Fe. Continuando con el tema Mi Madre, Mi Padre y Mis Hermanos. Padre, en esta oportunidad, aquí hay un mandamiento que el Señor nos dice a cada uno de nosotros que tenemos que cumplir y hay de aquellos que no lo hacen, porque Él no promete larga vida, padre. Honra a tu padre y a tu madre, padre. ¿Qué usted nos dice con relación a ese mandamiento? Claro que sí. Si veíamos la importancia que tiene a nivel psicológico humano la figura paterna en la vida nuestra, cómo nos marcan, tanto de manera positiva como de manera también negativa, decíamos, pues ya esta figura de papá y mamá que es tan importante en la vida del ser humano, no solo por lo que aporta a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel afectivo, sino por la naturaleza misma de lo que representan. De aquí que honrar a papá y mamá es una obligación y una competencia nuestra por derecho. O sea, papá y mamá tienen derecho de que nosotros, sus hijos, le honremos, porque estamos vivos por ellos. O sea, el milagro de la vida sin ellos no hubiese sido posible con nosotros, porque es cierto que Dios es el que nos ha posibilitado nacer, pero sin la cooperación de ellos... No es posible. No es posible. De aquí el tema, haciendo un paréntesis, el tema del aborto que está tan de moda en los últimos meses, ¿dónde está el mayor problema del aborto? Precisamente en eso, en que una persona a la que se le ha dado la oportunidad de nacer, luego no quiere darle esa oportunidad a otros para que nazcan también. Si fuera uno nacido, el que estuviera diciendo, no quiero que otros nazcan, pues pudiéramos escucharle, porque a ese se le privó de esa posibilidad de nacer, y él está exigiendo que a otro también se le prive. Pero, si a ti se te ha dado algo, tú no puedes pretender que a los otros no se le dé eso que a ti también se te ha dado, porque ya eso automáticamente te desautoriza. Primero renuncia a lo que se te ha dado y luego exige que a los demás no se le dé. No se le dé. Pero no tú, como dicen por ahí, con lo tuyo en la mano, pidiendo que a los demás no le den nada, porque ya tú tienes lo tuyo. Lo que te pertenece. Es lo que tú entiendes que te pertenece. Claro, entonces en este sentido, honrar a los padres es una obligación de nosotros los hijos, precisamente por eso, porque ellos fueron los que posibilitaron con su sí generoso que viniéramos a este mundo. Por eso, es inaceptable pretender estar vivo y no reconocer el valor que tienen nuestros padres, porque esto se da, Evelyn. Sí. Hay muchos que dicen, a mí no es que no me hablen de mi papá, o a mí que no me hablen de mi mamá. O sea, aunque tu papá y tu mamá se hayan portado mal, exactamente, contigo. Tú como hijo tienes el compromiso. Tienes el compromiso, porque el simple hecho de que tú hayas nacido se lo debes a él. Aunque después de que naciste, él te haya maltratado, te haya abandonado, no haya querido saber de ti, pero la gratitud por el nacimiento, eso es algo que tú no lo puedes olvidar, porque a veces queremos, ¿verdad? Por una falta que comete Evelyn, ya la condenamos y nos olvidamos de las demás cosas buenas que pueda tener. Entonces, en esto consiste justamente este mandamiento de honrar a los padres, es reconocer que estamos vivos por ellos y que es simplemente ese gran favor que nos han hecho. Y ser apoyo de ellos y devolverle. Padre, mire, yo digo que nosotros como hijos, cuando estamos con ellos ya en su etapa de envejeciente, nosotros nunca, pero nunca como hijos, no vamos a comparar y darle a ellos lo que ellos hicieron por nosotros desde el vientre. Nosotros queremos como una cuarta parte de ese apoyo. ¿Y cuántos hijos tienen sus padres abandonados? Es increíble. Y los crucifican. Quizás porque me hizo una corrección que no era debida en mi niñez, quizás porque me dijo una palabra que en el momento no debió. Me guardé eso y no te apure. Él se pone viejo. Entonces, yo, padre, de manera particular le digo a los hijos, y le exhorto a los hijos que no importa si tu padre en algún momento de furia te hizo una corrección que a ti no te gustó, que te causó una herida, recuerda que el que corrige es porque ama. Y nuestro padre Dios nos ama a nosotros de una manera tal. Dios no va a venir y nos va a dar un golpe físico y quizás una palabra maldicha pudiéramos decir, pero pone personas que no hagan esas correcciones. Y los padres y las madres siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Y de verdad que nosotros tenemos que honrar a papá y mamá, porque muchos quisieran tenerlo y quizás en el momento no lo tienen, y lo han valorado, padre, después que ya no están. Claro, indiscutiblemente. Y en esto, el mismo Cristo, que es el fundamento de estas catequesis que estamos compartiendo con todos los que nos entonizan, el mismo Cristo nos enseñó de manera muy particular a honrar a nuestros padres. De hecho, la deshonra de los hijos hacia los padres es algo que merece el castigo hasta de la misma muerte. O sea, que tú como hijo, tú como hija, que yo como hijo, no honremos a nuestros padres, no seamos agradecidos con ellos, pues nosotros no merecemos ni siquiera estar vivos. Así es. O sea, un hijo malagradecido con sus padres es un hijo que no merece realmente el don preciado de la vida. Y el respeto también que hay sobre ellos. No, 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 que lamentablemente deshonrar a los padres te lleva a no solo faltarle respeto, sino a provocarle mucho sufrimiento. Porque no hay nada que haga sufrir más a una mamá, por ejemplo, que un hijo desobediente. O sea, por más regalo, yo le decía, a propósito del Día de las Madres, le decía a los fieles en la humilía, por más regalo que un hijo le lleve a su mamá el Día de las Madres, si ese hijo no sabe honrar a esa madre, De nada vale. si no le ahorra los sufrimientos de la desobediencia, de nada le sirven esos regalos. No tiene ninguna validez. Claro, entonces, a veces como hay muchos hijos que desvelamos a las madres porque llegamos muy tarde a la casa y la mamá no es capaz de conciliar el sueño hasta que el hijo no llega. A veces con malas compañías que le provocamos tanto malestar a la madre porque dice, mira, no te junte con esa persona que no te conviene. Y muchas veces se burlan, ¿no? Es que ya tú estás vieja, eso es tu tiempo. Y se burlan y todo eso. Y de verdad que da mucha pena, padre. Mucha pena, como los hijos, no muchos, porque hay otros que sí, que sí valoran. Y, por ejemplo, en mi casa hay un lema. En mi casa le digo a las niñas, a mis sobrinos y eso, los mejores regalos no los compramos con nada material. Lo damos, lo entregamos, valorar, respetar. Yo le digo a ellas, no me irrespete. Escucha y llévate las correcciones porque esas te van a ayudar para la vida. Claro. En el momento, quizás los hijos no lo ven así en el momento, pero es muy triste que el hijo valore a su madre o a su padre cuando ya no lo tiene físicamente. Es muy triste, padre. Claro que sí, claro que sí. Y el Señor, quiero que usted recuerde eso, padre. El Señor tiene una promesa, tiene una promesa para aquellos que honramos a padres y a madres. Claro que sí. El Señor no solo promete larga vida a aquellos que saben honrar a los padres, sino que dice cuando tú reces, cuando tú pidas algo a Dios, tu oración será escuchada. O sea, todo lo contrario, cuando tú eres muy piadoso, muy devoto, rezas el rosario todos los días, vas a misa, pero sin embargo estás deshonrando constantemente a tus padres, haciéndolos sufrir, pues Dios no puede bendecirte de este modo porque tú estás haciendo algo realmente muy serio, muy grave. Entonces, esto es una misión y una tarea y una invitación a la que el Señor nos llama a todos. Y recordar también que este vínculo no solo se limita a los padres, porque estamos hablando ahora de honrar a los padres, pero este vínculo de padre, madre e hijo, pues va más allá también. Sale del ambiente familiar y ocupa también a los tíos, a los abuelos, a los familiares y a la misma comunidad cristiana a la que pertenecemos. Así mismo, padre. El tema está muy interesante a ustedes. Le pedimos que siga en sintonía con nosotros. Vamos a unos compromisos comerciales. Enseguida retornamos.